Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. En el mes de agosto se conmemora el crimen más grande que se haya cometido en la historia de la humanidad. El lanzamiento de las bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Hoy, en Modus Operandi, hablaremos sobre las bombas y hablaremos también sobre el gobierno de los Estados Unidos, el Estado terrorista. Vamos a hablar del futuro, no del pasado. Doctor Conan, han hablado todos mucho de las razones del éxito del Proyecto Manhattan. Pero ahora están sentados a la misma mesa que un grupo de hombres que no salen en las portadas de los periódicos y no se dejan ver en las galas ni nada por el estilo. Son los empresarios. Representan a compañías como Carbide, DePont, Kellogg's, Monsanto y Tennessee Eastman. Estos hombres han realizado el trabajo industrial que ha convertido el Proyecto Manhattan en algo tangible y factible, más allá de un mero proyecto. Pienso que todos ustedes deberían recordarlo. No veo ninguna diferencia entre resolver los problemas de la construcción de una bomba atómica, lo que ya era una tarea enorme, y resolver los problemas del uso de la energía atómica con fines pacíficos. Pacíficos. La Segunda Guerra Mundial comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 1939 con la invasión del ejército alemán hacia Polonia. Ya al Tercer Reich se había anexionado Austria y Chicoerrovaquia ante la actitud dubitativa de Francia e Inglaterra, potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Japón ya había iniciado la invasión al continente asiático, siendo derrotado en el norte por el general Sukhov al mando de las tropas de la Unión Soviética, pero continuando su invasión por el sur, primordialmente en contra de China, inmersa en convulsiones sociales internas de gran escala. En abril de 1940, las tropas alemanas invaden Dinamarca y Noruega. En mayo siguieron su marcha hacia Luxemburgo, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Era el fin de una época. Las tropas de Francia e Inglaterra, si bien se enfrentaban a los nazis, lo hicieron con poco éxito. Francia fue invadida y se le colocó un gobierno títere pro-nazi. Y los ingleses, en lo único que tuvieron éxito, fue en evitar que los alemanes invadieran Inglaterra. Por demás, ninguna de las dos otrora potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, lucieron con capacidad para detener a Hitler en su plan de conquistar el mundo. En 1941, los alemanes toman el control de Grecia y Yugoslavia, dejando la mesa servida para la inesperada nueva jugada de Hitler, la invasión a la Unión Soviética, que comenzaría el 22 de junio de 1941. El 7 de septiembre de ese mismo año, se inicia la Guerra del Pacífico, nombre que se da al enfrentamiento particular que se desarrolló entre el Imperio Japonés y los Estados Unidos por el control estratégico en ese gigantesco territorio marítimo. Los japoneses atacan la base estadounidense de Pearl Harbor. El gobierno estadounidense, gracias a sus agencias de inteligencia, llega a conocer el ataque con anticipación. Pero permiten el bombardeo para justificar su entrada a la guerra. El enfrentamiento de Japón contra los Estados Unidos y el de Alemania contra la Unión Soviética, marcan un momento clave en la historia contemporánea. El surgimiento de dos nuevas superpotencias que se levantaron por encima de las potencias tradicionalmente colonialistas de Europa. Bueno, los bombardeos atómicos que se realizaron en las ciudades de Nagasaki y Hiroshima, hace 70 años, el 6 y 9 de junio, representaron sin duda un hito dentro de lo que es la historia bélica a nivel mundial. En vista del impacto que tuvo en la utilización de armas atómicas, porque me dejó una función real dentro de un conflicto bélico, tuvo una importancia clave, ¿no?, para entender sobre todo el cómo el mundo cambiaba. El cómo el mundo iba a entrar en una nueva etapa en la cual este tipo de armamentos iban a ser como que la principal amenaza, ¿no?, y la principal, digamos, sombra que iba a existir dentro de la humanidad. El ejército alemán ingresa a la Unión Soviética obteniendo una cadena sucesiva de victorias hasta llegar a la ciudad de Stalingrado. El 23 de agosto de 1942, las tropas alemanas llegan a Stalingrado, dando inicio a lo que posiblemente sea la batalla más sanguinaria de la historia. Más de dos millones de fallecidos y la ciudad en ruinas fue el saldo de la batalla que terminó casi seis meses después, en febrero de 1943, y cuyo resultado fue la primera gran derrota de los alemanes. La batalla de Stalingrado marcó el inicio del fin de los nazis, que a partir de allí más nunca tendrían una victoria significativa en lo que quedaría de la Segunda Guerra Mundial. De ahí en adelante, el ejército rojo de la Unión Soviética, al mando del general Sukhov, inició una suburbia contraofensiva desde Rusia hasta Alemania, acabando batalla tras batalla con las tropas alemanas. Hasta ese momento, la estrategia de los Estados Unidos en Europa fue la de permitir el desgaste de las potencias europeas, permaneciendo prácticamente como observador, mientras la Unión Soviética ponía millones de muertos. Pero los planes estadounidenses comenzaron a cambiar cuando la victoria soviética sobre Alemania se hacía inminente. Los Estados Unidos comenzaban a planificar a futuro, pensando más en la Unión Soviética que en Japón. El desembarco de Normandía representa una de las máximas expresiones de propaganda internacional y de lavado de cerebro de la memoria histórica de los pueblos. Se llenan la boca con el desembarco, presentándolo como una batalla decisiva contra la Alemania nazi. La verdad es que las tropas alemanas habían sido casi totalmente destruidas por las fuerzas de la Unión Soviética en el frente oriental, y lo que quedaba en el frente occidental eran recibos mal entrenados y mal equipados. La guerra contra la Alemania nazi la ganaron Stalin y la Unión Soviética. La guerra de los Estados Unidos era en el Pacífico y era contra Japón. La guerra contra la Alemania nazi la ganaron Stalin y la Unión Soviética. La guerra mundial comienza con una Alemania indetenible conquistando toda Europa. El gobierno de los Estados Unidos, jugando al desgaste de las potencias europeas, se concentró primordialmente en su guerra del Pacífico contra el imperio japonés, mientras los rusos ponían millones de muertos en un frente de batalla que se desarrollaba en su propio territorio. Pero el descalabro de las tropas alemanas en Rusia le da un giro de 180 grados al desarrollo de la guerra. Y las fuerzas alemanas, que hasta ese momento eran prácticamente invencibles, son aniquiladas casi por completo por las tropas soviéticas en el frente oriental. Desde 1943, los recibos del ejército alemán marchan en retirada, perdiendo batalla tras batalla contra el ejército rojo, hasta que finalmente las fuerzas soviéticas entran en Berlín, el 3 de mayo de 1945. Para los halcones del Pentágono, se hace necesario realizar una demostración de fuerza dirigidas a la Unión Soviética, pensando ya en el escenario geopolítico mundial que vendría después de la guerra. Para octubre de 1944, la mayor parte de las flotas japonesas ya había sido destruida, y en marzo de 1945 los Estados Unidos ya habían llegado a Japón, con Italia y Alemania vencidas, y casi la totalidad de sus fuerzas armadas destruidas, la rendición de Japón ya era solo cuestión de tiempo. El desembarco de Normandía y el ingreso de tropas estadounidenses en suelo europeo, aunque fuese de forma tardía, le permitió a los Estados Unidos ser parte de las negociaciones de capitulación que se dieron con Alemania, lo cual equivale a que Estados Unidos obtenía su parte en la victoria. Una vez derrotada Alemania, el Ejército Rojo se dio vuelta otra vez hacia el oriente, y se dispuso a iniciar el ataque contra las fuerzas japonesas estacionadas en China, que representaban el grueso de la infantería nipona, y seguir de allí hacia Japón. La llegada del Ejército Rojo queda estimada para el mes de agosto de 1945, pero justo cuando van llegando, el 6 de agosto de ese año, los Estados Unidos lanzan la primera bomba atómica sobre Japón, específicamente en la ciudad de Hiroshima, limitando la participación rusa solamente a la batalla de Manchuria, el 8 de agosto. Un poco hace, un avión americano deslizó una bomba en Hiroshima y destruyó su utilidad para el enemigo. Esa bomba tiene más poder que 20.000 tonos de TNT. El 9 de agosto, Estados Unidos lanza otra bomba atómica, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. Se afectó un espacio en donde, si ciertamente podían existir objetivos militares, era un espacio en donde existía una gran población civil, que finalmente fue la gran afectada en esto, con unas bajas que se estiman superiores a las 200.000 personas solamente, en Hiroshima, para dar una consideración. Y un punto importante es que esas víctimas totales no todas fueron precisamente durante el bombardeo como tal, sino que fueron consecuencias de la radiación, que empezaron a tener enfermedades, murieron por leucemia, murieron por causas diversas, posteriores a lo que fue el bombardeo. Otro hecho de suma gravedad es improviado por las reseñas históricas de los grandes medios de comunicación a nivel mundial, y es que para el momento de lanzamiento a las bombas atómicas, el Japón tenía ya dos meses ofreciendo su rendición. El 11 de noviembre de 1963, la revista estadounidense Newsweek, publicó una entrevista realizada al general Eisenhower, comandante de las fuerzas aliadas en el frente occidental, y quien llegaría a ser posteriormente presidente de los Estados Unidos. En esta entrevista, Eisenhower declaró, En julio de 1945, el secretario de guerra, Simpson, en visita a mi oficina central de Alemania, me informó de que nuestro gobierno se preparaba para lanzar una bomba atómica sobre Japón. Yo era uno de los que pensaba en que había una serie de razones convincentes para cuestionar la estrategia de un acto semejante. El secretario, después de darme la noticia del exitoso ensayo de la bomba en Nuevo México, y del plan de utilizarla, me pidió mi reacción, esperando al parecer una enérgica aprobación. Le expresé mis graves aprensiones, primero sobre la base de mi creencia en que Japón ya estaba derrotado, y que el lanzamiento de la bomba era totalmente innecesario, y en segundo lugar porque pensaba que nuestro país debía evitar horrorizar a la opinión pública mundial, debido al uso de un arma cuyo empleo, pensaba, ya no era indispensable como medida para salvar vidas estadounidenses. Bueno, un punto importante es que hay que tomar en consideración que los Estados Unidos tomó solo la decisión de forma unilateral de los bombardeos en Japón, en vista de que ellos fueron los principales partícipes, y llevaron el peso de la guerra en el Pacífico, y digamos que esta decisión se toma sin ningún tipo de consulta con los otros miembros de los llamados aliados, donde estaban los soviéticos, donde también estaban los ingleses. Yo creo que hay que tomar en consideración de que ciertamente Japón se encontraba ya en una etapa de la guerra, en la cual estaba muy disminuida su fuerza, en donde no existía quizás una amenaza a una escala que permitiese ya como cambiar el estatus quo que había tomado el conflicto, de una derrota por parte de los miembros del eje, y que bueno, a final de cuentas, creo que los estadounidenses no fueron coherentes con lo que realmente estaba pasando, y a final de cuentas se convierte en una acción criminal en vista de las consecuencias que existieron para civiles, especialmente durante este conflicto. Fue un uso desproporcionado de la fuerza. En la misma publicación se ofrece una entrevista realizada al almirante William Leahy, jefe de Estado Mayor de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En ella afirmó lo siguiente. Cuando pregunté al general MacArthur sobre la decisión de lanzar la bomba, me sorprendió escuchar que ni siquiera le habían consultado. ¿Cuál habría sido su consejo? Le pregunté. Respondió que no veía ninguna justificación militar para lanzar la bomba. La guerra podría haber terminado semanas antes, dijo, si Estados Unidos hubiera aceptado, como de todas maneras lo hizo posteriormente, que el Japón conservara a su emperador. El general Douglas MacArthur estaba al frente de las tropas estadounidenses en el Pacífico. Era precisamente MacArthur quien tenía asignada la invasión al Japón que sería realizada por tropas estadounidenses en noviembre de 1945. MacArthur es nada más y nada menos el militar con más condecoraciones en la historia de los Estados Unidos. Y ni siquiera MacArthur estaba de acuerdo con el lanzamiento de la bomba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El 6 de agosto de 1945 los Estados Unidos lanzaron la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Tres días más tarde el 9 de agosto lanzarían una segunda bomba sobre la ciudad japonesa de Nagasaki. 6 de agosto de pronto aparece un relámpago y luego otro. Las sombras los reflejos todo ha desaparecido. Luego no hay más que una nube de polvo en medio de la cual veo una columna de madera que es la que sostiene mi casa. Hiroshima 8 y cuarto de la mañana el doctor Hachiya se disponía a ir al hospital. Anota estas frases en su diario el mismo día de la explosión. Instintivamente me pongo a correr o al menos lo intento en vano el suelo está sembrado de vigas me siento extraordinariamente débil tengo que parar para recobrar fuerzas y entonces me doy cuenta de que estoy completamente desnudo ¿qué ha sido de mi pantalón y mi camiseta? me miro el lado derecho del cuerpo está cubierto de sangre también tengo una herida en el muslo noto algo caliente derramándose en mi boca tengo la mejilla desgarrada. El soplo de la explosión ha sido de una potencia inédita en un instante una sola bomba de uranio ha borrado del mapa una ciudad de 350.000 habitantes 4 kilómetros cuadrados han sido reducidos a cenizas las casas han ardido el hierro se ha retorcido por el calor todo sucede como en una pesadilla veo desfilar unas sombras una especie de fantasmas que andan con los brazos separados no sé por qué de pronto comprendo que están quemados y que andan con los brazos separados para evitar el contacto con su propia piel cualquiera que haya leído las estadísticas de los resultados de las últimas batallas de Estados Unidos contra Japón y la batalla de Manchuria entiende que las bombas atómicas ya no eran necesarias y que no fueron lanzadas para lograr la rendición del Japón sino para enviarle un claro mensaje a la Unión Soviética la bomba atómica fue resultado de un proyecto secreto del gobierno estadounidense conocido como el Proyecto Manhattan un proyecto conjunto entre el gobierno de los Estados Unidos y las grandes corporaciones transnacionales entre las grandes empresas que participaron en el Proyecto Manhattan se encuentran empresas como Kellogg's Tupont General Electric y Monsanto estamos en la costa oeste en pleno desierto a 300 kilómetros de Seattle Hanford el tamaño de las instalaciones construidas por Dippon de Nemours permite hacerse una idea de las necesidades industriales ingentes del proyecto las obras cubren un área de 1500 kilómetros cuadrados tras nueve meses 85.000 obreros construyen tres reactores nucleares y una planta purificadora de agua capaz de abastecer una ciudad de un millón de habitantes decenas decenas de miles de empleados duermen en la instalación todos tienen un contrato que les obliga a guardar silencio las conversaciones telefónicas son escuchadas y el correo es leído y censurado Hanford es una planta de producción de plutonio preocupado por los efectos de la radiación sobre sus tropas el industrial Greenwald exige garantías el militar Groves se compromete a que el gobierno americano pague 10 millones de dólares por cabeza en caso de heridas enfermedad o fallecimiento un importe astronómico para esa época el proyecto Manhattan se reparte por toda la geografía americana esta otra unidad es gestionada por Monsanto y General Electric aquí se produce uranio 235 y otras materias primas necesarias para la bomba hacen falta varias toneladas de uranio en bruto para fabricar un gramo de combustible nuclear también aquí Groves compartimenta al máximo los distintos eslabones de la cadena de fabricación para preservar el secreto absoluto la mayoría de los empleados no descubrirá hasta el final de la guerra en que estaba trabajando realmente otra de las criminales razones que el gobierno estadounidense tuvo para lanzar las bombas atómicas era sencillamente probarlas por eso llevaron dos bombas distintas la primera era de uranio y exaltó un fuego devastador de 11 kilómetros cuadrados de diámetro esta fue lanzada en hiroshima la segunda era de plutonio y su poder destructivo era mayor que la primera aunque sus efectos devastadores terminaron siendo menores por la topografía montañosa de nagasaki a harry truman no le bastó comprobar una sola de las bombas sino que quería ver la capacidad destructiva de ambas bombas en acción lo peor lo más criminal es que pudieron haber lanzado las bombas en instalaciones militares o pudieran haberlas lanzado sobre lo poco que quedaba de la flota japonesa pero con toda la intención prefirieron lanzarla sobre la población civil dejando más de 160 mil fallecidos en los impactos y más de 100 mil en las semanas siguientes como consecuencia de la radiación como siempre el imperio estadounidense legitimó sus crímenes amparándose en su soberbio control comunicacional usted habrá visto muchas películas sobre la segunda guerra mundial muchas películas sobre el holocausto judío pero nunca habrá visto una película sobre las bombas de Hiroshima y Nagasaki con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki el gobierno de los Estados Unidos cometió el acto terrorista más grande de la historia de la humanidad y sin embargo Harry Truman presidente de los Estados Unidos para la época es presentado en las películas de guerra como un héroe Harry Truman conjuntamente con todo su alto mando militar y civil además de los empresarios que participaron en la fabricación de la bomba debieron haber sido juzgados en el juicio de Nuremberg por crímenes contra la humanidad dijeron que entraban a la guerra para luchar por la libertad y terminaron siendo peor que los nazis esa es la verdad que los nazis de Nuremberg se han convertido en el juicio de Nuremberg en el juicio de Nuremberg en el juicio de Nuremberg de Nuremberg